...lo que ocurrió en Independencia esta madrugada, lamentablemente, un nuevo crimen se registró en esta zona. ¿Asesinaron a quién? Yuli, adelante. Sí, compañeras, esta madrugada también hemos acudido hasta el Distrito de Independencia, donde tenemos que informar que un menor de 17 años fue asesinado de varios lugares. La víctima estaba acompañada de otro menor de 13 años que hoy en día se encuentra en el hospital. A su corta edad, la víctima de este atentado tenía una larga lista de antecedentes policiales y hemos preparado un informe donde explicamos todo ello. Veamos. En este caso de sicariato estamos hablando de dos personas que fueron atacadas a balazos. Son menores de edad de 17 y 13 años. Uno de ellos se encuentra ya en el hospital, aún con vida, mientras que el otro, lamentablemente, de 17 años, falleció en este lugar y él es conocido en esta zona como Bafomet. Según lo que han comentado los vecinos y testigos de este ataque, las víctimas estaban caminando por esta calle que es democracia en el Distrito de Independencia hasta que fueron abordadas por esos dos sicarios que estaban a bordo de una motocicleta. Los vecinos han escuchado por lo menos siete disparos. Todos estos disparos estaban dirigidos, según el testimonio de los vecinos, hacia el joven de 17 años. Esta persona que ha sido asesinada en este punto del Distrito de Independencia ya tenía antecedentes. De hecho, habíamos presentado un informe donde revelamos lo que se escondía detrás de la vida de este joven de 17 años. Sabemos que era un joven rapero, pero también se le acusaba de varios crímenes, de varios asesinatos. Y la policía ya tiene esta información en su mano. Mientras tanto, también tiene esas imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa al motociclista con el sicario. Aparentemente serían esos dos sujetos los que realizaron los disparos contra estos dos jóvenes. Como les mencioné, uno de ellos, el menor, se encuentra en el hospital, mientras que el mayor, más conocido como Bafomet, falleció en este punto del Distrito de Independencia. Hay que mencionar que este crimen sucedió al costado de una parroquia y a una cuadra de la Comisaría de la Mujer. También a una cuadra se encuentra un parque donde habían varios menores de edad, varios adultos cuando ocurrió el crimen. Por ello es que los vecinos están muy atemorizados. A pesar que tienen una comisaría cerca, donde hay agentes policiales, sucedió este ataque a balazos. Y ahora temen también por la integridad de todas estas personas que viven en esta parte del distrito, que es Calle Democracia. Seguramente más adelante la policía nos va a dar mayor información de este crimen que ocurrió en el Distrito de Independencia. Así es, Yulisa, este menor de edad no era cualquier sujeto, ¿no? Desde hace mucho tiempo la policía lo tenía en la mira justamente por tener todos estos antecedentes. Y de hecho, revisando los archivos, en febrero de este año había llegado a ser detenido porque estaba acusado de haber asesinado hasta a tres personas. No sabemos qué pasó con él porque es que finalmente terminó en la calle otra vez, pero al parecer quienes también lo tenían en la mira eran sus propios colegas delincuentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta guerra entre mafias ha terminado lamentablemente con la vida de este joven conocido como Baphomet en el mundo del rap. Vamos a conversar de eso seguramente más adelante porque tenemos amplia información sobre los antecedentes de este sicario adolescente.